... Mucha gente conoce a Carlos Weidman, conoce el nombre, conoce su obra, sus fotografías, los calendarios, sus libros, por supuesto, pero muy poca gente conoce a Carl Weidman personalmente, porque ni siquiera en sus fotos, en sus libros, aparece su foto. Entonces, Carlos, tú viniste aquí a Venezuela, ¿en qué año? En el 47. ¿Qué te indujo de venir a Venezuela? Tenía la idea de ir de Venezuela a Colombia y a Ecuador y hacer una balsa para bajar el Amazonas, ¿no? El Amazonas grande. Pero cuando llegué aquí, teníamos que desembarcar en Puerto Cabello, y en Puerto Cabello, en aquel tiempo, cuando salimos en autobús, pasábamos por esos cocoteros ahí, había unos casas con un techo de palma y entre las palmas se veía la playa y el cariño. Con el rancho grande. Eso es bonito, vamos, muy bonito. Y cuando subimos de Valencia a Caracas, el lago de Valencia, qué belleza. Aquí voy a tener que echar un vistazo antes de seguir para Colombia, ¿no? Y bueno, todavía estoy echando ese vistazo después de 54 años, nunca he seguido. Bueno, cuéntenos de la famosa fotografía del tigre, el tigre o jaguar, que es una foto que ha dado vuelta al mundo en blanco y negro, y yo creo que en blanco y negro es más artístico que en color. Bueno, de todos modos, en blanco y negro tiene la ventaja que esa foto, el negativo, se conserva un ciclo, mientras que el tipo de película en color en aquel año... Hace cuarenta y tantos años. Sí, no duraba. Hoy en día estaría malo de color, ¿no? Por eso es bueno que esté en blanco y negro. Una mañana, la noche antes había un tremendo palo de agua, duró horas y horas y horas, el lluvio como 30 centímetros de precipitación, y en la mañana tomé una foto de neblina sobre el río y seguí, y al venir por una curva veo, caramba, ahí está un tigre o un jaguar, ¿no? y eché para atrás para sacar la cámara y preparar todo, boté mis equipos de dormitorio a la orilla, por si las moscas, y subí por el otro lado del río pasando el tigre, él no apartaba la vista ni un momento, y cuando estuve 100 metros más arriba, crucé para el lado donde está el tigre, y me dejé llevar por la corriente para tener las manos libres para tomar la foto. Primero tomé un pedacito de película, y luego la foto con una cámara de estudio, una Lindhoff, pero el visor parece gran angular, y cuando lo bajé me di cuenta, caramba, estoy chocando con ese tigre, estaba a 7 metros del tigre, yo no tenía ningún arma, y agarré rápidamente el canalete para desviarme, porque iba directamente a él. Yo creo que hoy en día lo que más se conoce, lo que más se ve, son tus libros, que son varios sobre la Gran Sabana, sobre el mar, sobre los tepulles, voy a decir que han sido traducidos inclusive al inglés y al alemán, y tienen una tremenda venta internacionalmente. Y así, Carlos, hace que Venezuela, su naturaleza, es conocida a través de sus obras, de sus libros. Uno de los más conocidos es el título La Gran Sabana. Eso me dice un editor americano, que también tiene su empresa aquí en Venezuela, pero eso es un récord, pero no un récord de Venezuela, es un récord mundial, para un libro de ese tipo, que los ingleses le llaman coffee table books, ¿no? Es un récord mundial, nadie vende eso, todo el mundo que hace un libro de ese tipo, está contentísimo si vende 5 o 6 mil, y tú has vendido 40 mil, y todo en Venezuela, eso es increíble, ¿no? Bueno, esto nos muestra la gran calidad de estas fotografías de Carlos, no es solamente, digamos que el momento era conservacionista, etc., sino para llegar a tener éxito, uno tiene que mostrar una calidad, una calidad extraordinaria, y eso lo tiene Carlos, y él sigue adelante, y yo creo que dentro de poco, Carlos va a un viaje a los llanos, creo, o un lugar de Venezuela, y me invitó para acompañarle, para ver si sacamos unas fotografías más, para su magnífica colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!